La cuna de tu hijo Para colgar del techo Como en los tiempos idos que volverán un día Hazla como te digo Trabajarás de noche Que se oiga tu martillo Está siendo la cuna Que diga tu vecino Alguna vez la sangre te manchará el anillo Que tu mujer le enjugue Que manche su vestido Las noches eran blancas De columpiado pino Harás según el árbol La cuna de tu hijo Para que tenga el sueño En su hoqueda de nido Para que tenga el ángel En un oculto grillo La obra será tuya Verás que no es lo mismo Será como tus brazos La cuna de tu hijo Se mecerá con aire Te acordarás del pino Dirá Duerme en mi cuna Verás que no es lo mismo La cuna de tu hijo La cuna de tu hijo La cuna de tu hijo Verás que no es lo mismo La cuna de tu hijo La cuna de tu hijo La cuna de tu hijo Gracias.